Una flor sin gracia Y nunca más venderá la primavera Aunque mi corazón te espera Sé que no volverá el amor Y es por eso que no, no vivo más El agua de los ríos se detendrá El cielo no tenderá ningún color ¿Por qué se terminó mi amor? Desde que me dejaste solo Existo pero ya no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima que oraré Brotará de mi corazón Te quise tanto que Tal vez nunca te olvidaré Fuiste tú mi primer amor Y no volverás